Baja California asumó 159 casos nuevos de COVID-19, por lo que la cifra total es de 3.717 contagios y 638 muertes a causa del virus, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Tijuana tiene 1.719 casos confirmados, Mexicali 1.613, Ensenada 173, Tecate 140, Playas de Rosarito 49, San Quintín 20 y San Felipe 3. Sobre las defunciones, el funcionario detalló que Tijuana tiene 438, Mexicali 141, Ensenada 26, Tecate 22, Playas de Rosarito 7, San Quintín 3 y San Felipe 1. Además, se han recuperado 716 pacientes en el estado. Del total de pacientes, el 90% se encuentra en aislamiento en sus hogares y el 10% restante ha requerido de hospitalización. Agregó que es necesario seguir con las medidas de distanciamiento social, principalmente entre los grupos vulnerables y solo salir para realizar actividades esenciales, como hacer compras de alimentos y lo necesario para el hogar.